Hola buenas, hoy día 24 de enero de 2021 vengo a enseñaros donde está la reina de copas, y es que está aquí, en las minas. Justo al final, girando a la izquierda, la vais a encontrar, en unas cajas. Dicho esto, lo de siempre, coméntame uno para recibir una invitación a un Discord Gaming. Pasa buena tarde, buena noche, buena mañana y... ¡Chao, chao!